Egunon Cuentos de Terra Mar de Goro Miyazaki Es una historia de una película que están minusvaloradas no sin alguna razón, pero no del todo objetiva y es verdaderamente lamentable a pesar de que tal vez tenga algo que ver con el carácter japonés y ahí cada cual tendrá su opinión y no es cuestión de juzgar a una cultura y colectivamente la forma en la que se relaciona pero no deja de ser curioso que dentro de la propia idiosincrasia del propio estudio Ghibli y de la personalidad de Hayao Miyazaki que es el padre de Goro Miyazaki haya permitido que se le haya torturado de esta manera a su hijo que es absolutamente inocente de la sombra alargada que cubre y ha atormentado a su hijo Goro en su actividad dentro de la empresa paternal Totoro Film Industries perdón Estudio Ghibli porque la imagen de marca es el gran Totoro que está aquí es pequeñito esta es la imagen de marca de Estudio Ghibli colección Ghibli Totoro pues era Goro un colaborador habitual porque todo el mundo debería saber que el estudio Ghibli se mueve básicamente en dibujo artesanal y se hace todas las láminas para luego una animación tradicional aunque luego sobre todo a través de finales de los años 90 y con la princesa Mononoke y con sobre todo la gran el viaje de Chihiro admitió finalmente algo de ayuda complementaria complementaria de la informática y de esas nuevas tecnologías pero siempre con la base de hacer los dibujos mano a mano y de manera artesanal y tradicional pues Goro era un trabajador de la compañía hasta que en un momento dado se le dio la oportunidad de poder volar por sí mismo de la misma manera que pues el padre Hayao siempre le ha gustado el mundo de la aviación como se puede demostrar en El viento se levanta Caproni que era un italiano de los años 10-20 que hacía aviones y bueno pues hay una trama a lo largo de la vinculación con los padres que en partes bueno autobiográfica la del viento que se levanta pero bueno eso es otra historia pero conociendo un poco un poco lo que es la biografía de Hayao Miyazaki y la relación que tenía con su padre no deja de ser curioso que evidentemente a Goro Miyazaki con esta Cuentos de Terramar se le exigía muchísimo no se le exigía como si fuera la primera película que colaboró Miyazaki antes mucho antes incluso la de Halls aquella que a principios de los años 70 hizo una participación y que bueno sirvió para que se diera cuenta de cómo había que hacer las cosas y cómo no había que hacer y que luego derivó en su participación en Heiri buscando localizaciones en Europa y bueno las localizaciones en Europa por ejemplo en Suecia luego le llevó a hacer Nicky que luego Nicky la película Nicky fue la que hizo la serie Sabrina con lo cual hay muchas cosas que están encadenadas también hizo Sherlock Holmes aquella de los perros la animación vamos que tardó Hayao Miyazaki en ser el auténtico Hayao Miyazaki y este Cuentos de Terramar era el primer proyecto en serio como director el único que hasta ahora pues ha pondido la oportunidad de hacer Goro Miyazaki y es una historia realmente apasionante es interesante es una historia de un chico en un momento y en un lugar donde bueno pues hay una serie de magia y una explosión de ese equilibrio hay un desequilibrio y es aunque sorprenda hay una historia adulta de una relación de un padre con un hijo de un de una ayuda externa alguien que hace la suplencia de ser padre una madre suplente con una hija que no es la suya y el padre suplente y la madre suplente que son pareja y hay un enemigo y hay una ciudad que ha caído en desgracia hay unas imágenes que están muy bien la banda sonora es fantástica para mi me parece que es muy buena como está vinculada a la trama con la banda sonora que va acompañando me parece algo que me encanta no se puede decir que sea evidentemente el mejor dibujo hay planos en los que está mejor detallado el dibujo que en otros eso es cierto pero a mí digamos que no es que sea una historia de orfebrería visualmente hablando pero el guión me llega las tramas y los dilemas de los personajes me llegan a mí la vería cuentos de terramar todas las veces que haga falta es una película que a mí me gusta mucho no sé si estoy arrepentido o no de no haberla visto en el cine pero no me arrepiento de ponérmela todas las veces que haga falta y la tengo disponible siempre en un pendrive por ahí y bueno pues es agradable a pesar de que como digo no es seguramente y eso es lo que pasó si pones cuentos de terramar compitiendo con la princesa mononoke con el viaje de chihiro pues evidentemente no no es justo no es justo porque las dos citadas son son obras cumbre de Hayao Miyazaki que tuvo la oportunidad de labrarse su propia carrera de tener sus éxitos pero también sus fracasos de hacer un montón de historias hasta que pudo valerse por sí mismo valerse en el sentido de que le dejaran desarrollar proyectos propios después de haber tenido un rodaje pensemos que cuentos de terramar era el primer proyecto de Goro Miyazaki con lo cual como lo que hicieron de pegarle hasta en el carnet de identidad por su primer proyecto como si la exigencia de necesidad fuera que fuera el 10 sobre 10 es algo que no debería haber pasado y en realidad fue una pesada losa muy pesada que parece que ahora podría llegar a ser que estuviera preparando un nuevo proyecto Goro Miyazaki después de casi una década de haber tenido que esperar para poder plantearse algo así porque las personas somos frágiles tenemos sentimientos y podemos llegar a sentirnos dolidos si las críticas traspasan lo que es meramente profesional de bueno pues este este plano está mejor peor la música está peor integrada mejor integrada el dibujo podría haberse mejorado en algunas partes de la película pues se ve que hay un mayor cuidado por la calidad en ciertos aspectos y en otras partes pues pudiera ser que los recursos ya no dieran y no hubiera la disponibilidad de hacer un estilizado o una mejora aunque sea incluso la parte final de la película bueno esas cosas son críticas constructivas lo que no puede ser es el ataque personal destructivo a la persona de Goro Miyazaki por hacer algo que el cuerpo le pedía de poder desarrollar un proyecto propio después de haber estado trabajando en el estudio Ghibli para proyectos ya sea de su padre o no de otros directores y de otros productores se le da la oportunidad de hacer un desarrollo como es esta cuentos de Terramark que no pierdo la oportunidad de recomendar a todo el mundo obviamente no llega a ser la tumba de las luciérnagas también del estudio Ghibli que es algo que te golpea en el hígado pero la trama de esto de Tempus Fujit mira la película para entenderlo me llega me llega porque da para una profunda reflexión acerca de la vida y la relación entre seres humanos y que hacemos que hacemos entre seres humanos y como lo hacemos para que la cosa salga bien sin más aunque recomendado vivamente que en el orden que quieran vean la película cuentos de Terramark Goro Miyazaki y la banda sonora que se puede ver por separado antes o después o antes y después pero sin duda ver la película que es muy recomendable también las otras de estudio Ghibli pero no hay que olvidar ni dejar de lado cuentos de Terramark de Goro Miyazaki Eskerri Casco Goro Miyazaki Eskerri Casco por ver este vídeo Agur Bravat Beti Gepia